Aquí hay que parecer y ser, señor Villavicencio, usted no puede ocultar sus vínculos con Guillermo Lazo, salvar a Lazo del juicio político, Guillermo Lazo y Fernando Villavicencio de corrupción en el FLOPEC y nunca hicieron nada, ellos sabían, vamos a ver. Aquí hay que parecer y ser, señor Fernando Villavicencio, no puede ocultar a usted su vínculo también con la corrupción, usted pretendió salvar al señor Lazo, miren, aquí está la evidencia más clara, es decir, que dice el señor Fernando Villavicencio el 19 de marzo de 2023 a las 9.22, los contratos de enfrentamiento de buques con Andrés Tankers y Amazona Tankers fueron surgidos durante Lenín Moreno, lo que hicieron las autoridades del gobierno del señor Lazo es sostener ese contrato pese a los perjuicios económicos y a los vínculos con la mafia. Aquí hay que parecer y ser, señor Fernando Villavicencio, no puede ocultar a usted su vínculo también con la corrupción, usted pretendió salvar al señor Lazo ahí precisamente el día sábado, no me dio la palabra, abre orientado el artículo 135 de la ley orgánica de la función urinativa, abre orientado el artículo 30, numeral 5.2 y numeral 8 del reglamento de la ley y por lo tanto tendrá que tener su sanción, señor. Así que, esta es la verdad, no le dicen al pueblo, por favor, señores, vayan diciéndole a la bella durmiente de Calderet que vaya listando los motores, porque el señor Lazo se va porque se va a su casa. Si lo sabían, ¿por qué no lo denunció? Si no lo denunció, se convierte en cómplice y si es cómplice tiene que ser juzgado. Obviamente, esto va para largo y en el caso de y aquí hay que comenzar a trabajar en ese sentido. Vamos a ver qué van a decirnos ahora. Simple y llanamente dejan allí, me voy porque yo no me quiero enseñar los motores, papi. Por Dios santo, ecuatorianos, ya estamos cansados del mismo, de la misma obra de teatro que nos montan todos los días, es todos los días que nos montan una obra de teatro. El país está cansado de esta situación. Todos los ecuatorianos estamos cansados de esto. Creemos que es necesario, con suma urgencia, comenzar a trabajar por la reivindicación de nuestros hermanos indígenas, de nuestros hermanos campesinos, de nuestros montuvios, de nuestros apros, de que no haya más discriminaciones, de que no haya más violencia de género, de que nunca más se asesine una mujer. Eso es lo que se tiene que proponer. Pero el señor quiere ser candidato a la presidencia y no va a llegar ni a la presidencia del Colegio de Padres y de Familias. Aquí hay que parecer y ser señor Fernando Villavicencio. No puede ocultar a ustedes su vínculo también con la corrupción. Usted pretendió salvar al señor Lazo. Miren, aquí está la evidencia más clara. Es decir, ¿qué dice el señor Fernando Villavicencio el 19 de marzo de 2023 a las 9.22? Los contratos de enfrentamiento de buques con Andrés Tankers y Amazona Tankers fueron surgidos durante Lenín Moreno. Lo que hicieron las autoridades del gobierno del señor Lazo es sostener ese contrato pese a los perjuicios económicos y a los vínculos con la mafia. Aquí hay que parecer y ser señor Fernando Villavicencio. No puede ocultar a ustedes su vínculo también con la corrupción. Usted pretendió salvar al señor Lazo ahí precisamente el día sábado. No me dio la palabra. Abre orientado el artículo 135 de la ley orgánica de la función orientativa. Abre orientado el artículo 30, numeral 5.2 y numeral 8 del reglamento de la ley. Y por lo tanto tendrá que tener su sanción, señor. Así que, esta es la verdad. No le dicen al pueblo. Por favor, señores, vayan diciéndole a la bella durmiente de Carlos Villavicencio que vaya listando los motores. Porque el señor Lazo se va porque se va a su casa.